¿Qué te pasó? ¿Está bien? ¿Tomaste las pastillas? Esas pastillas me dan náusea. Hoy me pasaste bastante, ¿eh? Dijiste que te ibas a controlar. Hola. Saludos, doña Flora. ¿Cómo estás? No seas changa. ¿No nunca has visto un caballo, eh? Son caballos, no unicornios. Corremos, son la segunda hora. Corré, por la frente de la chica. La nieve del tiempo blanquearon mis cielos. La semana pasada sí encontramos varios artefactos. ¿Tú sabes quién? Lo tienes que hacer, ¿verdad? Los cabrones americanos que estuvieron 60 años bombardeando esta isla completa. Ellos se supone que limpien sus propios regueros. No mi mamá. No los viequenses. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo vas con tus cosas? No va bien. ¿Cómo necesitas la ayuda? ¿Bajo el agua? Eso es peligroso. No necesitamos más riesgo. Estoy cansada. Que me sigan diciendo lo que yo puedo y no puedo hacer. Déjame bajar. Ay, qué rico tú hueles. Hueles a bomba. No, no, no. Dejame bajar. Sí. Gracias por ver el video